Tú me enseñaste a querer, no me enseñaste a olvidarte Me dejaste un vacío tan grande que ni Dios podrá perdonarte De todo te entregué y no lo valoraste Ahora me encuentro borracho buscando una nueva para reemplazarte Yo, right now this is not the time for sadness It's time to fiesta, party Si te olvido es con una que me mueva la nalgota De esa que si vamos pa'l remate trae a otra Una que como yo te borracha y no se nota Tranquila que pa' los ojitos rojos traigo gotas Oh, entrando a la disco veo Los panas en el malandreo Oh, entrando a la disco veo To'a la chimba con el cocoteo Oh, DJ no baje la nota Que estoy en busca de una bella cosa Con reggaeton no pongas otra cosa Porque así que salen todas las peligrosas Oh, DJ no baje la nota Que estoy en busca de una bella cosa Con reggaeton no pongas otra cosa Porque así que salen todas las peligrosas Pa' qué perder el tiempo en algo que ya no sirve Mejor soltero y libre Y si ella vuelve por acá yo tengo algo que decirle Que de amor no voy a morirme Tranqui que no eres la primera Que me manda pa'l carajo y me dice que lo merezco Mejor que tapo la botella Porque de tu vida, mami, esta noche desaparezco Un amor no se olvida Un amor no se olvida Que quieran espinas en lugar de rosas Que tengan claro cómo son las cosas Yo no me enamoro ni aunque sea una diosa Un amor no se olvida Encerrado y llorando Si te vas de mi vida Yo te olvido perriendo Oh, DJ no baje la nota Que estoy en busca de una bella cosa Con reggaeton no pongas otra cosa Porque así que salen todas las peligrosas Oh, DJ no baje la nota Que estoy en busca de una bella cosa Con reggaeton no pongas otra cosa Porque así que salen todas las peligrosas Soltero no voy pa' atrás, tra, tra Me voy a tirar pa' atrás, tra, tra Que esto va a seguir, esto no va a parar Dale tira pa' atrás, tra Soltero y no voy pa' atrás, tra, tra Veo a tirar pa' atrás, tra, tra Que esto va a seguir, esto no va a parar Dale tira pa' atrás, tra Seven days in Jamaica Dale tira pa' atrás, tra, 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 tra Gracias por ver el video.